Oh, 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 oh Báilame como si fuera la última Betty, enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, baby Taki, 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 rumba Oh, 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 oh My music, I flow Báilame como si fuera la última Betty, enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, baby Taki, 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 taki Tienes un besito, un naki Buña frota como Narasaki Tienes los monjos, te cago hasta aquí En la discota Jenny llegaron los gananás Que no le pague El puri sobre sale de tu traje Nos trajo pantisito pa' que llenen el trabajo Es que yo me sé lo que ya crees que ya se sabe Cuenta que no quiere pero no tiene espionaje El puri sobre sale de tu traje Nos trajo pantisito pa' que llenen el trabajo Es que yo me sé lo que ya crees que ya se sabe Cuenta que no quiere pero no tiene espionaje Báilame como si fuera la última Betty, enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, baby Taki, 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 rumba Oh, 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 oh I music, I flow Boy, I Can't say you wanna touch it and tease it and squeeze it When my piggyback is hunky, my nigga, you need to feed it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this canine is undefeated, ay Can't say you baby wanna see me more I said we should have a date, girl At the lemon candy school I'm kinda scary, hard to beat, I'm not gonna wish you for But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for You almost got no plans, you bitches are slow still I been talking cash shit when I'm up in my golf world I'm a whole rich bitch and I look like I'm rough still I got a look be so thick, but that ain't been so real My booty sobresale de mi traje No traje tantisito pa' que nenes no trabaje Ay, que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero si quiere comer en la guitarra Báilame como si fuera la última Betty, enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito Taki, 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 rupa Just like, careful when you come through my way My body already know how to play The work can keep it tight everyday in the eye I know you need to turn on, ooh, find it in love Give a little ooh, get it well done I'm dancing now, I'm a girl when I'm running I keep moving till the sun come on I can't be in the party You took a fiesta, blow out your candles Have a siesta, we can try But I don't know what can stop me With my talkie-talkie-runs Give me a talkie-talkie-run Me como si fue la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba I'm dancing now Taki-taki, taki-taki